La predicación de hoy no es más que un estudio bíblico y es un tema que sé que tiene mucha controversia, pero es un tema realmente fascinante y que, si os digo la verdad, he disfrutado muchísimo preparándolo. Quizás debido a la experiencia que he tenido al respecto con este tema que vamos a presentar hoy aquí, pero que la verdad es que es un tema que no deja indiferente a nadie. A creyentes y a no creyentes, más de una vez, se les ha planteado algo, alguna cuestión en la cabeza, y creo que es un tema de tanta actualidad, tal como a veces mostramos en las conferencias de la serie El Gran Engaño, que merece ser tratado en profundidad. Es un tema que tiene una bifurcación, puede ser cogido por un sector o por otro, y ¿cuál es el tema en cuestión? Pues es los ángeles de Dios. Por eso os decía que puede ser un tema doble, porque ángeles de Dios lo son todos, lo que pasa que unos decidieron seguir a Dios y otros se rebelaron contra Él. Hoy no vamos a hablar de los ángeles caídos, es un tema que da para muchísimo, pero en esta ocasión lo que sí vamos a hacer es precisamente tratar el tema de los ángeles buenos, realmente buenos. La palabra ángel procede de una voz griega que significa mensajero, por tanto, si alguien se llama ángel, ya sabéis lo que significa vuestro nombre. En la Biblia se presentan distintas categorías de ángeles, no todos son iguales. Buscad en vuestras Biblias, hoy vamos a leer mucho texto bíblico, empezaremos con Isaías capítulo 6, y vamos a ver aquí una primera categoría de ángeles. Capítulo 6 de Isaías, versículos 2 y 3. Isaías está teniendo una visión donde se ve al Señor sentado en un trono alto y sublime y nos dice el versículo 2 y 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Fijaros cómo se describe a un cierto tipo de seres que están totalmente próximos al Señor y que se los describe con seis alas. Y cada dos alas cumplen una cierta función. Pero además, ellos se dedican a alabar al Señor. Fijaros cómo repiten tres veces Santo. ¿Por qué el 3? En la otra predicación hablamos un poco sobre numerología, cómo Dios tiene una importancia en cada número. Y el 3 es evidentemente el número de la divinidad, compuesto de tres. Cuando se dice Santo, 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 más que probablemente se está refiriendo a una triple alabanza con cada uno de los personajes de la divinidad. Pero bien, esto es otro tema. Vamos a seguir con el tema de los ángeles, que si no, nos ramificamos demasiado. En Ezequiel, capítulo 48, fijaros que son textos todos del Antiguo Testamento, hay un texto que no deja indiferente absolutamente a nadie. No es sólo un versículo, hay varios. Ezequiel, capítulo 1, si leéis desde los versículos prácticamente iniciales, desde el versículo 4 hasta el versículo 28, veréis que se habla de otro tipo de ángeles, que son los llamados querubines. Si tan sólo leemos un poco, no lo vamos a leer todo porque es extenso, nos dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Yo no sé si, mientras leéis esto, intentáis imaginaros qué es lo que está viendo el profeta para describir algo que él no sabe cómo hacerlo, pero él lo expresa como bien puede, para su época. Quizás ahora lo describiríamos un poco distinto viendo las cosas que ya tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro hadas. Y va describiendo cómo eran. Os recomiendo que lo leáis en casa porque vale la pena, pero nos damos cuenta de que verdaderamente son seres un poco distintos a nosotros, por no decir mucho en este sentido, ¿no? Vayamos a ver cuál era la función precisamente de estos querubines. Si leemos en Génesis capítulo 3 y versículo 24, nos dice, es el relato de cuando el hombre ya ha caído en el Edén. Y nos dice, echó pues fuera al hombre, se está refiriendo a Dios, que lo echó fuera, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estos querubines eran guardianes y tenían como esta espada que ahora quizás podríamos describir más como una espada láser, algo parecido, ¿no? Algo que se mueve así y que no deja acceder a ese camino del árbol de la vida para que el hombre no fuera comiendo y eternamente pecando. Se debería poner un límite. Y esto eran los querubines los que lo pusieron. Eran los guardias de Dios. ¿Sabéis? Curiosamente, este huerto del Edén estuvo hasta el mismísimo tiempo del diluvio. Justo hasta ese momento los querubines seguían allí. Y a pesar de ver esa magnífica evidencia al mundo antediluviano, seguía pecando hasta el punto extremo en que Dios tuvo que decir hasta aquí habéis llegado. Pues bien, esta era su función. Vamos a leer también algo más que hacen en 2 Samuel capítulo 22 y versículo 11. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se está refiriendo a Dios. En este caso parece que los querubines hacen una función como de que lo transporten a algún sitio a Dios. son cosas que nosotros no podemos llegar a comprender. Realmente no podemos llegar a imaginarnos cómo es el mundo de Dios, ese cielo y cómo funciona. Tenemos vislumbres a través de los profetas pero ellos expresan cómo pueden lo que ven con sus ojos de un modo de hace tantísimos años atrás. ¿Cómo podían describir estas cosas tan impresionantes gente que lo máximo que conocía era un carro tirado por bueyes? ¿Qué podía describir de cosas parecidas a estas? Hacían lo que bien podían, ¿no? Pero bien, esto nos lo vamos a encontrar nosotros de aquí poco tiempo si es que en verdad llegamos a a ser salvos. Vamos ahora a ver otro tipo de ángeles que aparecen en la Biblia y que quizás son los más conocidos y de los que más se habla y lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 28 y versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto sucede en el momento de la resurrección de Cristo. Un ángel que viene y hace algo. Hay un texto que también nos aclara algo más. Aquí la definición es ángel, ángel del Señor. También vemos lo que pone Hebreos capítulo 1 versículo 14. El apóstol Pablo refiriéndose a los ángeles nos dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores es otro sobrenombre que se equipara ángel. Pues bien, ¿dónde llegan a representarse incluso los ángeles? Fijaros como para que el pueblo supiera que verdaderamente son seres que están y que cumplen una función ellos fueron representados incluso en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo que los judíos llevaban por todas partes el pueblo hebreo y allí estaban diseñados encima de las cortinas pero no sólo allí fijaros la cortina dividía el lugar donde se daba acceso a lo que sería donde se manifestaba la gloria de Dios simbolizaban de que verdaderamente estaban muy cerca de Dios arriba en el santuario celestial del cual el de la tierra era una copia pero ¿dónde más aparecían los ángeles? allí mismo atravesando esa cortina sobre el arca de la alianza había unos ángeles esculpidos que con las alas extendidas se inclinaban uno hacia otro y apuntaban justo al centro de la tapa del propiciatorio que cubría el arca de la alianza donde había los diez mandamientos la vara de de Arón que reverdeció y el maná con el cual el pueblo judío era sustentado por 40 años cada día eso simbolizaba que ellos se postraban adorando a Dios también en el cielo porque allí en medios donde se aparecía la gloria de Jehová pero ¿cuál es el origen de la existencia de los ángeles? hay muchas especulaciones al respecto pero hay un texto que es bastante claro busquemos el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17 hablando de Cristo nos dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él por tanto ¿quién creó a los ángeles? Jesús 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 antes de venir a la tierra como Jesús fue el creador de todo el universo y de todo lo que hay en él es que esto es muy fuerte porque si nos damos cuenta a quien se crucificó en la cruz a quien se llegó a asesinar era el propio creador de todo esto es realmente impresionante hasta que punto podemos llegar como seres humanos apartarnos de Dios para llegar a cometer esto evidentemente esto fue inducido por otros seres por otro tipo de ángeles de los cuales trataremos en otro tema vamos a ver ahora un texto en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios refiriéndose a Jesús y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades los ángeles están supeditados a Dios Dios es quien los dirige y que más hacen vayamos al salmo 103 porque ahora vamos a ver ya las funciones que van desempeñando los ángeles y muchas otras cuestiones que nos hemos de ir preguntando al respecto para poder sacar todo el entramado sobre ellos salmo 103 versículo 20 bendecita que va vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra que hacen se dedican a alabar a Dios y que son poderosos en fortaleza esto hablaremos más tarde también salmo 148 versículo 2 no vamos a leer todos los textos que hablan sobre ángeles en la Biblia porque hay muchos pero si vamos a coger algunos de bastante significativos para el desarrollo del tema de hoy salmo 148 versículo 2 alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos fijaros como se relaciona ángeles con ejércitos y lo hacen hacia Dios vamos a ver un momento en la historia de la humanidad que es clave y en el cual ellos aparecen haciendo algo Lucas capítulo 1 versículos del 26 al 38 no vamos a leerlo todo sencillamente vamos a hacer una pequeña referencia a esto es un momento de la historia clave sin el cual nosotros ya no sé si estaríamos aquí al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ya relacionáis que es lo que pasa después el ángel Gabriel es el que anuncia a la Virgen que va a tener en su seno nada más ni nada menos que a nuestro Salvador a nuestro creador nuestro Redentor Jesús y el ángel Gabriel es el que da este mensaje ¿quién es el ángel Gabriel? el ángel Gabriel es el ángel que fue el sustituto de Lucifer por su rebelión es el ángel que ocupó el lugar que Lucifer dejó vacante por rebelarse contra Dios es el ángel más excelso en el cielo el que está más íntimamente conectado con Dios si leemos Mateo 1 21 y 22 nos dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concedirá y dará a luz un hijo y que dice y llamará su nombre Emanuel fijaros como el ángel da este mensaje y esto mismo también lo encontramos en Lucas 2 del 8 al 15 sigue siendo más o menos el mismo relato pero ahora fijaros en qué punto aparecen los ángeles hace poco ha sido Navidad ¿verdad? la gente lo ha celebrado y a veces ya no sabe ni qué está celebrando durante ese día pero lo que estaban celebrando o deberían estar celebrando aunque ya sabéis que en verdad se celebra otra cosa que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús en 25 de diciembre es algo totalmente pagano vamos a ver el texto que no deja de ser algo ya sorprendente del 8 en adelante nos dice había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor imaginaos los pastores en medio del campo con sus ovejitas y que de repente empiecen a ver esto bueno pues no sé cómo se deberían quedar pero ya lo veis llenos de temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y va continuando el relato y luego vemos como precisamente aparecen los más ángeles todo un coro que lo ilumina todo y alaban al Señor este es un momento clave para la historia de la humanidad ellos estaban allí pero si anunciaron el nacimiento de Jesús también anunciaron y esto lo podréis encontrar en Lucas 1 del 8 al 22 el nacimiento del precursor de Jesús que fue Juan Bautista el que iba a preparar el camino para el Señor y allí también se aparece a Zacarías que es el padre de Juan Bautista le dice que va a obtener un niño etcétera etcétera en ciertos momentos puntuales y esto se queda muy registrado en la Biblia aparecen dando unas órdenes específicas para casos muy concretos se materializan al menos en la forma en que nosotros podemos verlos pero vamos a seguir avanzando hay una teoría que nos dice que los ángeles son personas que se han muerto y una vez muertos se elevan en espíritu y se transforman en ángeles hubo una serie muy famosa de televisión de Michael Landon autopista hacia el cielo donde se ve que tiene un accidente y luego pasan a ser ángeles y son comisionados por Dios para hacer ciertas obras este concepto es muy creído entre muchos sectores vamos a ver si esto es bíblico o es una auténtica patraña Génesis capítulo 3 versículo 24 con un solo texto vamos a desmontar claramente esta teoría echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el hombre acaba de empezar su transgresión acaba de pecar aún no ha muerto nadie ningún ser humano y quien estaba ahí allí a quien pone Dios allí a los ángeles por tanto los ángeles no son seres humanos descarnados son otra creación de Dios que nada tienen que ver con el ser humano pero si son de otra creación son superiores a nosotros son inferiores ¿qué relación podemos mantener nosotros de estatus con ellos? hay un salmo que nos lo cuenta muy claramente salmos capítulo 8 versículos 4 y 5 digo ¿qué es el hombre para que tengas del memoria y el hijo del hombre para que lo visites? le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra por tanto originalmente cuando Dios creó al ser humano fue creado un poco inferior a los ángeles pero claro eso era en el momento de la creación cuando el hombre era perfecto pero ahora ¿cómo debemos considerarnos respecto a los ángeles después de haber caído en el pecado y de 6.000 años de historia de decadencia humana? pues bastante bastante inferiores mucho mucho más de lo que podíamos ser en un principio busquemos otro texto Hebreos 1.14 antes lo hemos leído ahora vamos a entrar en otro detalle al respecto porque vamos a ver qué es lo que ellos tienen asignado cuál es su misión respecto a nosotros Hebreos 1.14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación los ángeles están para ayudarnos porque nosotros somos herederos de la salvación es su misión lo que se dice del ángel de la guarda que todos tenemos no es ninguna tontería tenemos ángeles asignados para nuestra ayuda y todos los humanos los tienen vamos a ver cómo además nos protegen Salmo capítulo 34 y versículo 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende cuántas veces no hemos oído relatos sobre todo en nuestra iglesia apentista esto ha sido bastante común de personas que han tenido encuentros situaciones difíciles y han sido liberados por ángeles por aparición de ángeles es un hecho los que hemos vivido alguna experiencia de este tipo realmente es muy sorprendente fijaros otro texto Salmo 91 11 pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos esto incluso lo hizo servir Satanás contra Jesús en el momento de la tentación pero ahí están los manda para guardarnos en los caminos Daniel capítulo 3 versículo 28 entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesach y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios allí intervinieron también pero en qué momento más en el mismo capítulo libro de Daniel capítulo 6 versículo 22 mi Dios envió su ángel dijo Daniel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo estaban los ángeles cerrando la boca de los leones dándoles protección en este caso a Daniel pero además cumplen otra función que no siempre tenemos presente y que mucha gente ignora respecto a los ángeles busquemos el libro de Eclesiastes capítulo 5 y versículo 6 fijaros en esto no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos ¿qué hacen los ángeles en este texto? están como testigos de lo que nosotros hacemos y decimos incluso pensamos porque ellos son los que van a ser nuestros testigos en el momento del juicio ellos de algún modo registran todo lo que nosotros hacemos ¿cómo? no lo sabemos pero allí aparece toda nuestra vida y con eso vamos a ser juzgados ¿cuántas veces no somos conscientes cuando hacemos auténticas tonterías de que tenemos ángeles a nuestro lado y que se pueden sentir muy contentos con nosotros o se pueden sentir muy disgustados? una pregunta ¿los ángeles pueden pecar? ¿creéis que pueden pecar los ángeles? no, no ¿cómo van a pecar los ángeles? si son tan buenos y tan bonitos y tan macos ¿no pueden pecar los ángeles? sí que pecan sí vamos a comprobar si sí o si no Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él ¿satanás qué era? ¿y qué es? un ángel ¿y qué hizo? se rebeló contra Dios pecó transgredió la ley y junto con él se fueron una tercera parte de los ángeles del cielo por tanto los ángeles pueden pecar lo que pasa es que ahora ya han hecho su decisión unos lucharon con Cristo y otros lucharon a favor de satanás por tanto su decisión ya está hecha pero evidentemente estaban en riesgo de pecado y muchos cayeron en él y nos han arrastrado a nosotros con ello vamos a leer una cita de Helen White sacada del libro Patriarcas y Profetas que es muy interesante a ver si os la encuentro aquí la página es la número 12 y 13 nos dice siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor de la comprensión y del aprecio de su carácter no haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente Dios no obliga a nadie quiere que todo se haga por amor mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor hubo perfecta armonía en el universo de Dios cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales se deleitaban en reflejar la gloria del todopoderoso y en alabarle y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo no había nota discordante que perturbara las armonías celestiales pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad hubo uno que permitió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas ya sabéis quién fue un lucifer vamos a leer un texto otra vez en el libro de Génesis capítulo 3 donde vemos claramente la incursión de ese ángel caído en la historia de la humanidad ya Génesis 3 del 1 al 6 todos recordáis este relato que ahora se dice que esto es una ficción es solo una enseñanza no es algo real si nosotros rompemos con la creación tomándolo como un mito lógicamente tendremos que aceptar que el hombre ha aparecido de algún otro modo que no ha sido por mano directa de Dios ¿en qué vamos a caer? tenemos unos cuantos factores básicamente uno puro azar pura casualidad de que todo se ha reunido así para que hubiera vida aquí otro que han sido gente de otros mundos que nos han venido a crear etcétera etcétera y otro es que caemos en la evolución todo todo ello es totalmente contrario a lo que sabemos por la palabra de Dios y que de tantas evidencias llegamos a tener al respecto evidencias no solo teorías pero vayamos a este texto de Génesis 3 del 1 al 6 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis fijaros que diálogo Eva con una serpiente ella se quedó prendada porque nunca había visto hablar a un animal y en cambio la serpiente que era el animal más hermoso que volaba y ahí el concepto de dragón es una serpiente voladora símbolo de Lucifer de Satanás teniendo un diálogo con ella ella quedó tan prendada que le siguió y allí empezó su efecto hipnótico totalmente sobre iba quedó alucinada y le siguió la corriente y claro una vez Satanás utiliza el primer médium de la historia su primera canalización que ahora está tan de moda decir canalizaciones utiliza una serpiente poseyéndola y susurrando sus palabras entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y ya sabéis lo que pasó pues allí fue su primera incursión precisamente con los seres humanos y a partir de allí nosotros hemos caído ya tan bajos como estamos ahora y como ya tuvimos que ser destruidos una vez por el diluvio y ahora será por fuego pero vamos a centrarnos otra vez en los ángeles buenos vayamos al libro de Hebreos porque ahora empiezan a venir las partes interesantes Hebreos capítulo 1 vamos a ver cuál es la naturaleza de los ángeles de qué están formados cómo son Hebreos 1.7 ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego vosotros sois llama de fuego vosotros emitís luz a vosotros se os ha ocurrido alguna vez tocar una una llama que sale de una vela por ejemplo qué hacéis la llama la atravesáis ¿verdad? podéis atravesarla y la llama está allí pero además la llama ¿qué hace? puede quemar porque está ahí sus ministros dice que son como esto como una llama de fuego son de una materia totalmente distinta a nosotros por tanto no son de nuestra carne y hueso son otra creación aparte de nosotros de esto ya estamos viendo algún detalle interesante vayamos al libro de hechos capítulo 6 porque ahora podemos plantearnos ¿pueden tener semejanza humana los ángeles? hechos 6 15 entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él se está refiriendo a Esteban vieron su rostro como el rostro de un ángel y esto es cuando lo iban a matar Esteban estaba tan unido a Dios antes de su muerte que cuando lo miraron vieron como el rostro de un ángel por tanto ¿qué quiere decir esto? que los ángeles tienen un rostro y debe ser un rostro totalmente bueno, nunca mejor dicho celestial ¿no? vamos a ver como precisamente hay más textos que nos pueden dar muchas percepciones Génesis capítulos 18 y 19 también nos llegará a hacer ver algo muy interesante antes quisiera comentaros de que si vieron al rostro de Esteban como rostro de un ángel y antes hemos visto que son como llama de fuego el rostro de Esteban resplandecido vosotros recordáis cuando Moisés va a buscar los diez mandamientos cuando desciende puede ir así como nosotros entre la gente ¿no? debía ir cubierto con un velo porque irradiaba la gloria de Dios no lo podían mirar a la cara pues con Esteban ¿qué debería pasar? en Génesis capítulos 18 y 19 no vamos a leerlo se nos habla precisamente de tres varones que aparecen con Abraham y con Lot antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y él no lo reconoce ninguno de ellos lo reconoce como ángeles lo reconoce como varones que van andando por allí y ellos con su hospitalidad genuina les dice por favor venid y entrad y posad en mi casa y los otros hacen ver como que no no, no nosotros seguimos nuestro camino ¿y qué hace? finalmente insiste tanto que ellos dicen bueno vamos y les prepara comida incluso y comen son de otra creación pero pueden comer como nosotros asimilando forma humana totalmente humana que somos incapaces de distinguirlos igual tenemos a una persona delante y esa persona no es un ser humano resulta que es un ángel en forma humana luego veremos algo al respecto pero ahora vamos a hablar de algo muy interesante y que muy pocas veces se comenta todos cuando vemos dibujitos de ángeles o nos imaginamos a los ángeles ¿cómo os lo imagináis vosotros? supongo que como yo y como todo el mundo ¿cómo os lo imagináis a un ángel? a ver ¿qué me contáis? ¿cómo lo imagináis a un ángel? yo me imagino una bestia de hombre un hombre antes de leer lo que le he ido pues me dejaba un crío desnudito con cuatro alas yo no me lo imagino porque si traiciona Dios hay que ir al tanto entre los cuales pero claro hay representaciones gráficas sobre ángeles porque hay conceptos populares que tenemos que han sido inspirados en algo y que está aquí que está aquí ¿cómo nos lo imaginamos un ángel? vestido desnudo vestido de blanco ¿con cómo? ¿con un pantalón corto o vestido de chándal? no, evidentemente ¿cómo os lo imagináis? con una túnica blanca siempre nos lo han pintado así ¿no? bueno pues vamos a ver en qué está basado todo esto y si verdaderamente este concepto es correcto del todo Marcos capítulo 16 versículos del 1 al 8 es el momento de la resurrección de Jesús cuando pasó el día de reposo el sábado María Magdalena María la madre de Jacobo y Salome compraron especias aromáticas para ir a ungirle fijaros como aquí una vez más se demuestra como el sábado sigue siendo el día de Dios después ¿de qué? de que Cristo estuviera muerto Cristo está en la tumba reposando el sábado y ellas no van a ungir su cuerpo en sábado sino en domingo ¿por qué? seguían guardando el sábado si Cristo hubiese cambiado ese día no hubiesen ido ya antes cuando eran tan allegadas a Jesús pero sigue el texto y muy de mañana el primer día de la semana o sea el domingo vinieron al sepulcro y ha salido el sol pero decían entre sí ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? porque ya sabéis que eran unas piedras enormes que tapaban las cuevas y allí sepultaban a la gente y eso una persona para mover esa piedra costaba muchísimo tenía que ser entre varios pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven fijaros vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar donde le pusieron pero id y decida a sus discípulos etcétera etcétera fijaros ¿cómo se describe a este ángel que estaba allí? ¿como una persona anciana? ¿como a un joven? ellos no envejecen como nosotros nosotros envejecemos por causa del pecado y finalmente nos morimos ellos no por eso permanecen jóvenes siempre pero además ¿cómo iba vestido? ¿o cómo describe la Biblia que iban vestidos? con una ropa blanca larga vamos a ver más detalles a ver que podemos sacar de todo esto en el libro de Lucas capítulo 24 versículos 4 y 5 aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya había resucitado y aquí vemos en el relato como aparecen dos ángeles vestidos con vestiduras resplandecientes hacen luz ¿vale? vamos a ver un poco más de detalles Juan capítulo 20 versículo 12 y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto vamos viendo como aquí también se nos dice dos ángeles con vestiduras blancas eso es lo que el ojo humano ve pero ¿qué más hay? Hechos capítulo 1 versículo 11 el momento ya de la ascensión de Cristo están los discípulos atónitos viendo como ascienden y de repente fijaros el versículo 10 si empezamos por allí nos dice y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuanes también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿cómo dice que iban estos dos varones? con vestiduras blancas fijaros como se intercambia la palabra varón aspecto de qué? de mujer no varón aspecto de hombre con vestiduras blancas ¿por qué remarco esto? porque a veces vemos incluso ilustraciones donde aparecen ahora ángeles que son mujeres en la Biblia jamás se registra eso siempre habla de que son varones ¿quiere decir que tienen sexo como nosotros los hombres? ¿o quiere decir que tienen aspecto de varón? bueno esta segunda parte seguro que sí la otra puede ser de interrogantes ¿no? pero vamos a ver algo más que se encuentra también en Patriarcas y Profetas escrito de Helen White página 12 y página 26 ¿qué nos dice aquí? los ángeles son los ministros de Dios que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de él y valiéndose de sus rápidas rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios tienen alas ¿cómo son? no lo sabemos pero ¿qué es algo que los impulsa? seguro que sí pero además ¿qué hacen? emanan luz porque es lo que reciben de Dios una nota más cuando el hombre salió de las manos de su creador era de elevada estatura y perfecta simetría no como nosotros su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida hay gente que decía el primer hombre fue negro esto es alguna teoría evolutiva ¿verdad? aquí el experto en evolución nos lo podría decir pues no era rosado la estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad Eva era algo más baja de estatura que Adán no obstante su forma era noble y plena de belleza la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles no iban vestidos pero en cambio daba la sensación de que iban vestidos por esa luz que irradiaban pero vamos a entrar incluso en más detalles de todo esto que la verdad es que son muy sorprendentes vamos a leer un texto en Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 7 momento de la resurrección pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella impresionante que por venir un ángel se causa un terremoto su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve fijaros como un relámpago cuando veis un relámpago no quedáis encegados si no y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos vaya sensación mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado y bueno vaya aspecto tenía para causar esa sensación en los soldados romanos que cayeron como fulminados vamos a ver ahora un apartado interesante en un texto bíblico nos habla de que ellos llevan una panoplia celestial vamos a ver al respecto Helen White tiene una cita hablando de la panoplia muy interesante aparece también en un libro que os recomiendo que os busquéis todos y que os lo leáis porque es realmente apasionante la verdad acerca de los ángeles son citas distintas de ella condensadas en este libro no están todas evidentemente pero algunas de las importantes bastante importantes están fijaros como en la página 28 nos dice cuando Dios creó a estos seres angélicos para estar delante del trono eran hermosos y gloriosos su benevolencia y santidad se comparaban con su exaltada posición estaban investidos de la sabiduría de Dios y equipados con la panoplia celestial equipados fijaros es curioso bueno sigamos con lo que desempeñan a favor nuestro primera de reyes capítulo 19 versículo 5 y versículo 7 vamos a ver como también sustentan y echándose debajo del enebro se quedó dormido esto está hablando de Elías y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come fijaros estaba ya desfalleciendo se quería morir debido a las circunstancias y el ángel lo toca y lo sustenta en el versículo 7 nos dice y volviendo al ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta fijaros apariciones en momentos muy concretos para algo para sustentar pero vamos a ver como también sirven Marcos capítulo 1 versículo 13 y estuvo allí en el desierto cuarenta días ¿quién? Jesús y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían fueron a servir a Jesús pero además fijaros Jesús cuando estaba en el desierto no estaba solo estaba con las fieras las fieras podían haber atacado a Jesús fijaros como una vez más sucede lo mismo que con Daniel los animales quedan retraídos vamos a ver como además nos ayudan o nos rescatan Hechos capítulo 12 versículos del 6 al 11 y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel este relato es muy interesante y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó fijaros con que suavidad tocando a Pedro en el costado lo despertó yo a veces pienso cuando nuestras madres nos despiertan cuando somos pequeños que forma tan distinta despertar niño desperta que decir despierta ¿cómo puede cambiar el ángel con esa suavidad celestial le tocó el costado para despertar ¿y qué le dice? levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos vaya poder le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión fijaros como hasta qué punto la visión y la realidad pueden llegar a confundirse en la mente humana habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba curioso qué forma de proceder de un ángel con qué protección con qué cuidado pues así rescatan también volvamos al libro de Lucas capítulo 15 y vamos a ver algo que hacen también junto con nosotros capítulo 15 de Lucas versículo 7 os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento y esto lo dijo Jesús ¿quiénes son los que están en el cielo que se alegran por un pecador que se arrepiente que se convierte a Cristo? los ángeles se alegran tienen sus sentimientos sus emociones sus todo se alegran cuando ven a alguien que se quiere salvar pero también leamos el versículo 10 así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente ¿ves? como este texto se refería a los ángeles Mateo capítulo 1 versículo 20 vamos a ver como además también se aparecen en un modo distinto se aparecen en sueños en el nacimiento de Jesús precisamente con José le dice y pensando él en esto y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es porque él ya no sabía ni qué imaginar pobre hombre pues ya lo ves un ángel se le aparece en sueños y le revela algo pero vamos a ver como también se aparecen en realidad no es solo cuestión de sueños Hechos capítulo 8 versículo 26 un ángel del Señor habló a Felipe que era uno de los siete diáconos originales de la iglesia primitiva diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto un ángel se lo dice a Felipe le da una misión con un objetivo claro de conversión de una persona yo no sé si esto os ha pasado alguna vez yo ahora voy a contar una experiencia precisamente de una persona que está aquí presente y yo no sé si a él se lo he comentado nunca recuerdo que cuando conocí a esta persona él estaba hablando con mi hermano y con mi sobrino y yo estaba terminando de hacer unas cosas salí el último y cuando empecé a bajar las escaleras y os digo la verdad noté como si una voz dentro me dijera dile algo a este chico pero algo de lo que ya sabemos la verdad es que fue una sensación de una voz clarísima curiosamente a esa persona que yo no conocía de nada le dije ¿ya has visto las conferencias? y él le dijo ¿qué conferencias? a partir de ahí empezamos a hablar y ahora es miembro de la iglesia argentista los ángeles utilizan estos susurros dentro de nosotros también para darnos a entender cosas que debemos hacer para llevar también el mensaje de salvación con esto no quiero decir que yo sea alguien especial cuidado que quede claro sencillamente que Dios puede transmitir a través de sus ángeles estos conceptos a cualquier persona que quiera hacer su obra Hechos capítulo 27 versículos 23 y 24 porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo fijaros a Pablo también durante una travesía en una tempestad tremenda que peligraban de muerte y un ángel le da un mensaje vayamos ahora a un libro de Apocalipsis que no todo es tan malo como la gente cree que está registrado en este libro Apocalipsis capítulo 17 versículo vamos a leer tres versículos distintos para ver cómo ellos también hacen algo muy interesante y es revelar profecías 17 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas da una explicación quién es esta gran ramera qué es lo que hace ya sabemos a quién se está refiriendo los que habéis ido a las conferencias y los sabéis de sobras vamos a ver ahora el siguiente versículo el siete y el ángel me dijo porque te asombras yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos y el versículo 15 me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos mochedumbres naciones y lenguas y esto se lo comunica el ángel está revelando profecía pero vamos a ver cómo también explican o interpretan sueños o visiones proféticas y vamos al libro de Zacarías capítulo 6 y versículo 5 y el ángel me respondió y me dijo estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra ¿veis cómo explican las cosas? pero también hacen muchas otras cosas que me gustaría veros son citas que están precisamente en este fantástico fabuloso increíble a mí se me terminan los adjetivos con este libro de la verdad acerca de los ángeles para que veáis las distintas funciones que hacen los ángeles con nosotros en la página 16 nos dice cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia los ángeles estarán a nuestro lado induciéndonos a un mejor proceder escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones ya veis lo que llegan a hacer nos ayudan a hacer y decir lo correcto ¿qué más? los ángeles de Dios están a nuestro alrededor debiéramos saber estas cosas y temblar y dedicarnos a pensar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en el poder de los ángeles de Dios que están vigilando y guardándonos que pocas veces hablamos de los ángeles que pocas los ángeles de Dios están comisionados por el cielo para guardar a los hijos de los hombres sin embargo muchos se alejan de su influencia protectora y se acercan a donde puedan tener comunicación con los ángeles malignos curioso si nos apartamos de los buenos iremos hacia el otro lado y comunicación con los ángeles malignos es espiritismo en muchísimas de sus formas los ángeles de Dios que son millares de millares y millones de millones nos guardan del mal y repelen las fuerzas de las tinieblas que procuran destruirnos y nosotros no somos conscientes de esta batalla que se libra por cada uno de nosotros si no fuera por ellos Satanás y sus ángeles hubiesen acabado con nuestras vidas ya no estaríamos aquí de algo les debe servir la panoplia celestial necesitamos comprender dice la página 18 más plenamente la misión de los ángeles debemos comprender más sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las promesas de Dios hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ángeles poderosos en fortaleza ¿habéis visto alguna vez un ángel así? si da tiempo luego os comentaré algo Dios exhorta a sus criaturas para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que la rodean y admiren su obra fijaros el propósito de Satanás es siempre cerrarnos en ciudades lugares donde no vemos nada solo que edificios coches que pasan ruido mucha música los cuerpos celestes merecen ser contemplados no está hablando de contemplar ángeles está contemplando de que contemplemos el firmamento Dios los ha hecho para el beneficio del hombre y mientras estudiamos sus obras ángeles de Dios están a nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico mientras nosotros contemplamos sus obras estamos en buen recaudo si eso nos debe acercarnos a Dios unas palabras dirigidas a la juventud fijaros lo que dice aquí aprended a confiar en Dios aprended a ir a aquel que es poderoso para salvar decida al querido salvador cual es vuestra necesidad aquel que ha dicho dejad a los niños venir a mi y no se lo impidáis no rechazará vuestra oración sino que enviará sus ángeles para guardaros y protegeros de los malos ángeles y para facilitaros el hacer lo correcto así será mucho más fácil que se lo intentáis por vuestras propias fuerzas entonces vuestro sentimiento siempre será le he pedido a Dios que me ayude y Él lo hará con su fuerza voy a hacer lo correcto no voy a entristecer a los queridos ángeles que Dios ha enviado para guardarme nunca voy a tomar un curso de acción que los aparte de mí por tanto los ángeles también se pueden entristecer por lo que nosotros decidimos hacer en la página 22 nos dice los ángeles del cielo se mueven sobre las mentes humanas para despertar el deseo de investigar los temas de la Biblia fijaros que función hacen en nosotros cuando vosotros queréis buscar que pone la Biblia empezáis a quedar cautivados por quien os ha inducido a esto nosotros mismos con nuestra propia mente pues resulta que han sido los ángeles esa es la parte que Dios trabaja en nosotros para que nos acerquemos a comprender las cosas de él página 266 en el periodo final de la historia de esta tierra ahora ya estamos hablando del fin el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto los protegerán ángeles excelsos en fortaleza porque la situación va a ser tal que si estos ángeles no nos protegieran nosotros no llegaríamos a ver el retorno de Cristo fijaros en esta cuestión que no siempre tenemos presente Satanás utilizará cada oportunidad que tenga para alejar a los hombres de su alianza a Dios tanto él como los ángeles malignos que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres para engañar van a simular que son hombres para engañar a la gente los ángeles de Dios también aparecerán en forma humana y utilizarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo todos tendremos parte en la acción la lucha espiritual que no vemos llegará un momento en que prácticamente será visible porque ellos van a tomar apariencia de hombre para luchar y contender por la salvación nuestra vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados los ángeles les proveían de comida y agua mientras que los impíos sufrían hambre y sed esto ya pasa en el momento final cuando caen las plagas el pueblo de Dios va a ser sustentado mientras vosotros que mientras no han querido pasar penurias y han estado del lado de los demás pues van a pasarlo muy mal en el tiempo de la angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios el transgresor de la ley de Dios de los diez mandamientos sea el que sea incluido el sábado básicamente no va a tener esta protección ni esta ayuda los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos en medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación sus escogidos permanecerán inconmovibles imaginaros que tiempo nos está describiendo tan difícil Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios no puede los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él el Señor abuzará nuestras percepciones a fin de que comprendamos que estos seres poderosos que visitan nuestro mundo desempeñan una parte activa en toda tarea que nosotros consideramos como nuestra fijaros que están aquí esos seres son ángeles ministradores que frecuentemente se presentan bajo la forma de seres humanos frecuentemente y nosotros tantas veces quizás ni nos enteramos como si fueran extraños conversan con quienes están ocupados en la obra de Dios en lugares solitarios han sido los compañeros de un viajero en peligro en barcos sacudidos por la tempestad ángeles bajo la forma humana han dirigido palabras de ánimo para disipar el temor e inspirar esperanza en la hora de peligro y los pasajeros pensaron que se trataba de alguno de ellos con quien no habían hablado antes que curioso que son ángeles no sé si alguna vez habéis oído el relato en nuestra iglesia se comentó bastante de un colportor un vendedor de libros de nuestra iglesia que iba predicando y fue a un lugar alejado en el campo encontró una casa rural y él la vio lejos se fue acercando y cuando llegó le abrieron la puerta empezó a hablar con ellos y le dijo creo que la señora si no recuerdo mal le dijo ¿y dónde están los otros dos señores que venían con usted? si yo venía solo si esos dos señores altos y empezó a describirlos ¿sabéis? esa persona luego se hizo atentista por supuesto porque el colportor iba más solo que la una pero claro nadie iba solo porque los ángeles están ahí pues experiencias de este tipo ha habido muchas y no son ciencia ficción si habéis conocido personas que las han vivido vamos a leer un texto bíblico porque hay algo que no siempre recordamos y hemos visto una faceta impresionante de los ángeles pero también tienen otra faceta que deben cumplir que son comisionados por Dios y que a veces a mucha gente esto le cuesta entender los ángeles de Dios no solo obran maravillas para bien sino que a veces tristemente tienen que desempeñar una función que a ellos seguro que no les agrada nada pero que no les queda más remedio Salmos 78 versículo 49 envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores los ángeles de Dios a veces también tienen que hacer esta función destruir cuando el colmo de la maldad humana llega a ciertos límites Dios dice hasta aquí habéis llegado porque si eso siguiese la extensión de esa maldad sería brutal y afectaría enormemente al pueblo de Dios y para Dios lo más importante es su pueblo lo cuida como la niña de sus ojos por eso Dios tiene que mandar a sus ángeles a hacer cosas así hay gente que no entiende cómo Dios puede llegar a hacer eso pero es que estas personas no van a cambiar y Dios sabe que no van a cambiar y que estas personas destruirían al pueblo de Dios hay momentos en que Dios no le queda más remedio y estos aspectos que la gente no entiende de Dios cómo se lo describe como cualquiera de nosotros con este enojo es lógico tiene una razón de ser totalmente santa que nosotros cuando nos enfadamos normalmente no tenemos pero él debe aplicar su justicia porque si no no quedaríamos ni uno para ser salvos esto es un gran tema para tratar y hay mucho que decir pero de momento no vamos a entrar aquí vamos a Daniel capítulo 8 porque vamos a ver una reacción que puede pasar cuando alguien vea un ángel Daniel capítulo 8 versículos del 15 al 19 y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla ¿qué pasó? y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie desfalleció estando en su presencia no podía soportarlo perdía las fuerzas y dijo y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin del aire porque eso es para el tiempo del fin y aquí empieza a relatarle todo pues ya veis lo que puede llegar a acontecer cuando hay una manifestación angélica pero vamos a ver algún detalle muy interesante Apocalipsis 19 10 hay algo que los ángeles no quieren de nosotros no quieren de nosotros fijaros por qué remarco esto os habéis fijado que últimamente hay muchas películas que hablan sobre ángeles muchas novelas que se están vendiendo que hablan de ángeles de esto ya dijimos algo en la serie del gran engaño en las conferencias y sabéis que algo está sucediendo que ahora relacionaréis en estos tiempos con estos textos enseguida Apocalipsis 19 10 yo me postré a sus pies para adorarle al ángel y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu del ángel pidió adoración el ángel no lo hagas dice otro texto Apocalipsis 22 9 pero él me dijo mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios le vuelve a repetir lo mismo con dos veces y el ser humano sigue siendo tan tonto de querer adorar ángeles ¿sabéis que ahora hay precisamente lo que se conoce como angeología? una adoración a los ángeles que se invoca ángeles nosotros no podemos hacer eso eso es espiritismo una invocación ángeles nosotros no podemos hacerlo nunca nosotros adoramos a Dios y Dios ya mandará a sus ángeles que hagan lo que deban hacer pero nosotros a través de ningún sortilegio ni de ninguna otra cuestión debemos adorar ángeles porque los ángeles que aparezcan allí no serán los de Dios la adoración los quieren los ángeles de Satanás y el mismísimo Lucifer ¿cuánta gente está cayendo con toda la tontería de la nueva era adorando ángeles? ¿cuántos libros vais a tiendas de dietética y veis de adoración ángeles invocaciones ángeles entrad en internet veréis lo mismo esto es demonología no es angeología están adorando ángeles de Lucifer que luego les llevan un mensaje muy bonito muy esplendoroso pero la verdad ya queda al margen y le han colado el error yo he conocido casos así y he conocido casos muy graves de incluso de una recuerdo que fui a dar estudios bíblicos en casa de una o de un matrimonio joven que tenía una niña de unos cuatro años quizás debería tener cinco como mucho y cuando íbamos a empezar el estudio bíblico la madre me dice mira nuestra hija habla con su ángel sí se le aparece cada noche allí y tienen un diálogo y luego nos lo cuenta de verdad era un ángel de Dios ¿sabéis? estas personas estaban puestas precisamente en todo el movimiento de la nueva era se dedicaban a estas cosas y terminaron bueno el señor terminó muy mal por desgracia pero ellos estaban en terreno satánico dejaron los estudios bíblicos a medias no quisieron seguir porque difería de las cosas de los conceptos que a ellos les gustaba pero que no eran ciertos pero eso los cautivaba la serpiente antigua ¿eh? cómo cautiva cómo hipnotiza con sus planteamientos pues sigue siendo lo mismo Colosenses capítulo 2 vamos a ver cómo en la Biblia se nos advierte de algo Colosenses capítulo 2 ya estamos terminando versículo 18 nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremotiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal fijaros el culto a los ángeles no es una cosa de ahora es algo que ya se practicaba en la época del apóstol Pablo al principio casi de la iglesia cristiana ¿quién introdujo estos conceptos? esto venía de un sector judío que estaba dedicado precisamente al mundo satánico y estaba entre el pueblo de Dios y estos conceptos penetraron en ellos esta gente es los que empezaron a escribir esos libros que tanta gente se está tragando y que cree que son tan ciertos y que no están en la Biblia y que fueron desechados porque esos no convenían esto es un gran error estos libros fueron rechazados porque lo que enseñaban allí era espiritismo y los cristianos auténticos no podían aceptar eso y esta gente se infiltró en las filas de los cristianos para influirles junto a los ángeles como está haciendo ahora la nueva era y tantos otros aspectos del satanismo viene de antaño no hay nada nuevo bajo los cielos dice Salomón ¿verdad? sigue repitiéndose la historia los engaños satánicos son siempre los mismos no fallan en la Biblia a veces también se habla de ángeles llevando un mensaje y no siempre quiere decir que sean ángeles literales ¿recordáis Apocalipsis 14? la iglesia adventista se basa básicamente en un triple mensaje angélico que aparece en Apocalipsis 14 versículos del 6 al 13 tres ángeles que aparecen dando mensajes estudiároslos porque esto se cumplió y se cumple y aún terminará de cumplirse son periodos históricos por los cuales el pueblo de Dios ha pasado y que da ciertos mensajes de advertencia al mundo pues bien esto es el significado ángeles mensajero significa que el pueblo de Dios debía dar estos mensajes que no sería ningún ángel viniendo revoloteando y dando este mensaje sería el pueblo de Dios el que lo daría pero a estos tres ángeles se añade otro el cuarto ángel del que casi nadie habla porque no interesa y es el ángel de Apocalipsis 18 es el ángel que se añade a los otros tres que no suprime para nada los mensajes anteriores sino que añade unos detalles adicionales impresionantes este mensaje ya ha empezado a predicarse desde hace unos años y este mensaje es el que a veces es obstaculizado por personas que Satanás utiliza porque no quieren avanzar con el mensaje de Dios y tampoco se quieren a las almas que hay ahí fuera para ser convertidas y ponen todas las trabas posibles para que se predique pero no van a vencer porque esa es la lucha satánica pero Dios y sus ángeles si van a vencer dando apoyo al pueblo de Dios que predique estas cosas si os interesa el mensaje de Apocalipsis 18 ya sabéis que en las conferencias también aparece y vamos a terminar con unos pocos textos Apocalipsis 15.1 vamos a ver como los ángeles terminarán haciendo algo viene el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios las siete plagas finales como descienden a la tierra por ángeles los ángeles van a hacer una obra destructora cuando ya todo el mundo haya hecho su decisión si quiere guardar el salado y seguir a Dios o ya le va bien todo lo otro allí en ese momento culminante cuando todo el mundo haya hecho su decisión descenderán las siete plagas finales porque la maldad habrá llegado al extremo Mateo 16.27 porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras cuando Jesús venga por segunda vez vendrá solo no viene con su Padre en la gloria de su Padre y quien más con los ángeles del cielo el cielo va a quedar vacío millones y millones de ángeles van a descender con Cristo a buscarnos esto es lo que Satanás no podrá llegar a imitar por más que quiera Marcos 13 26 y 27 entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo nosotros vamos a ascender con Cristo pero Cristo no baja a buscarnos su pie no posará en tierra esto solo lo va a hacer Lucifer Satanás haciéndose pasar por Jesús pero el auténtico no lo va a hacer son los ángeles de Dios los que recogerán a todos los redimidos de todas las épocas y se los van a llevar al cielo esa va a ser una de sus últimas funciones hacia nosotros y allí estaremos con Cristo mil años en el cielo seis mil años de historia de la humanidad y luego Cristo viene y durante mil años nosotros no estaremos aquí estaremos en el cielo haciendo algo estaremos verificando los juicios de Dios comprobando como las personas que no han sido salvas ni los ángeles que no han sido salvos era justo que no estuvieran entre los redimidos esa va a ser nuestra función durante mil años antes de volver aquí a la tierra y seguir aún con algo más pero ¿qué podemos leer de todo esto? primera de Corintios capítulo seis versículo tres ya es el último texto que vamos a tocar hoy primera de Corintios capítulo seis versículo tres o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más las cosas de esta vida nosotros vamos a juzgar también a los ángeles a los caídos evidentemente vamos a terminar con una cita porque ya no vamos a entrar en el tema del juicio de lo que va a suceder durante esos mil años es una cita de Helen Way sacada de la página 291 precisamente de este tema de la verdad acerca de los ángeles que nos dice los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más completo y más dulce el trato puro con seres santos la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del cordero los lazos sagrados que unen a toda familia en los cielos y en la tierra todo eso constituye la dicha de los redimidos nuestro futuro está al lado de los ángeles de Dios por la eternidad os quería comentar más cosas se nos ha ido el tiempo vamos a dejarlo aquí os quería contar experiencias sobre ángeles impresionantes algunas que yo mismo he podido vivir pero ya es muy largo el tiempo luego por la tarde tenemos una conferencia también de la serie de Gran Engaño por tanto vamos a dejarlos aquí y quedémonos con el pensamiento de que Dios quiere que nosotros estemos al lado de los redimidos de todas las épocas y con los ángeles del cielo nosotros fuimos creados para suplir las vacantes que Satanás y sus ángeles dejaron allí por eso Satanás nos odia a muerte y Satanás fue arrojado a la tierra antes pasó por otros mundos y no pecaron aquí sí y ahora cuando todo termine nosotros ocuparemos esos lugares por eso nos odia Satanás y por eso tenemos y necesitamos la protección de los ángeles de Dios pensemos en los ángeles cuando a veces estamos solos y nos da por hacer tonterías que antes de pecar nos lo pensemos porque alguien nos está registrando y nuestro corazón debe no ya hacerlo por temor sino por darnos cuenta de que eso nos aparta de la santidad de Dios y obedecemos a Dios por amor no por miedo pues hasta aquí el punto de hoy hermanos espero que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir hasta el fin vamos a terminar y nos ayude y nos ayude